Hola comunidad, en los dos videos anteriores estuvimos viendo cómo compartir recursos o ficheros desde Android. Hoy veremos el proceso inverso, o sea, cómo copiar fichero desde un recurso compartido hacia nuestro dispositivo móvil. Entonces estaremos hablando de Ghost Commander. Ghost Commander es un administrador de ficheros de ventanas gemelas, o lo que se conoce en inglés como Twin File Manager. Para instalar Ghost Commander, abrimos el repositorio F-Droid, se crea un Ghost Commander. Ghost Commander, y como pueden observar, ya yo lo tengo instalado. Ustedes para instalarlos, presionan sobre el nombre de la aplicación, en lugar del botón Run, le aparece el botón Install, presiona sobre el botón Install, y luego de un breve periodo de tiempo, la aplicación se le instala. Como ustedes ven, Ghost Commander nos da varias opciones, nos presenta varias opciones para poder, digamos que navegar a través de nuestro dispositivo móvil, o para conectarnos a los recursos compartidos. Vemos una ventana a la izquierda, otra ventana a la derecha, o lo que es lo mismo, en este caso las ventanas no están compartidas, es decir, no están divididas, porque yo en la configuración lo configure de esta manera, para que cada ventana ocupara todo el espacio de la pantalla del dispositivo móvil, y así tener más espacio, mayor movilidad para realizar las operaciones con Ghost Commander. Lo otro que quiero que observen es que acá abajo tenemos la ayuda, también tenemos las preferencias, donde usted puede modificar varias configuraciones, y si va a la ventana donde están disponibles los ficheros, le van a aparecer en la barra inferior más opciones, opciones relacionadas con esa ventana. También, si presiona sobre un directorio, le aparecen todas las operaciones que puede realizar con ese directorio. Lo mismo sucede si presiona sobre un fichero, le van a aparecer todas las operaciones disponibles que pueda realizar sobre ese fichero. Ahora, vamos a mostrar cómo conectarnos a un recurso compartido, en este caso es un recurso que está compartido a través de un servidor Zamba, un recurso que yo lo compartí, acá en mi laptop, entonces vamos a conectarnos. Sería, debemos presionar en la opción Windows Share, acá le especificamos la IP, si tiene un servidor DNS, como DNS más, por ejemplo, pudiera especificar también el nombre de la computadora, pero en este caso, para ir más al directo, vamos a poner el número IP. En Paz, usted le especifica, si quiere conectarse a un recurso compartido específico, si tiene un usuario y contraseña, en este caso, yo como lo compartí de forma anónima o pública, pues nos vamos a conectar, le damos acá, y ya estamos conectados al recurso compartido. Podemos explorar aquí, por ejemplo, si entramos al directorio computación, entramos al directorio BIN, y queremos, por ejemplo, copiar el fichero BIN BUP OPL, PDF, lo queremos copiar, como le decía, si usted presiona sobre el fichero, aquí le aparecen todas las opciones disponibles que puede realizar sobre ese fichero, vamos a copiar, nos dice que va a copiar hacia nuestro dispositivo móvil, y está copiando. Estamos acá, y como pueden observar, ya el fichero ha sido copiado. Ahora vamos a explicar cómo conectarnos también a un recurso compartido, pero esta vez a través de ese FTP. GOS Commander nos permite realizar conexiones seguras usando este protocolo. El protocolo es FTP. en este caso, presionamos sobre la opción S FTP, y ya estamos conectados. y estamos conectados en este, estamos conectados a mi directorio home de mi laptop. Y de igual manera, usted puede explorar todos los directorios y puede también copiar de un lugar a otro. GOS Commander debido a que es un administrador de fichero orientado a ventanas gemelas, nos permite y nos facilita realizar muchas operaciones entre un dispositivo y otro, o entre un recurso compartido y otro, o entre los mismos recursos del dispositivo móvil. Entremos otra vez a documentación vamos a BIM de nuevo pero ahora vamos a copiar el BIM CHIC CHIC ya ha sido copiado aquí lo podemos ver también usted puede otra de las características que me gusta de de GOS Commander es que cuando los ficheros son muy grandes usted puede lanzar varios ficheros es decir operaciones sobre varios ficheros por ejemplo si quiere copiar ficheros grandes dos o tres ficheros grandes usted los marca los va marcando para marcarlo presiona en la parte nos dio a abrir vamos a cerrar vamos a abrir seleccionamos aquí podemos seleccionar varios ficheros y ahora le podemos decir a todos que se copien aquí le podemos decir play y ya está copiando varios ficheros si y ya los copió todos si los ficheros son muy grandes pues él nos pone un un iconito en la barra de de nuestro Android y nos va y por supuesto cuando usted despliegue va mirando ahí el porcentaje igual si usted le da al botón de apagar de su Android él nos pone en la pantalla es decir cuando vuelve a encender él nos pone ahí y el dispositivo se bloquea él nos pone en la pantalla el progreso de la operación bueno comunidad esto es todo con Ghost Commander ahora también quiero hablarle de cómo conectarnos a un sitio FTP ayer o en los en los videos anteriores en uno de los videos anteriores estuvimos hablando sobre cómo instalar y configurar Primitive FTP en un dispositivo Android entonces vamos a suponer que tenemos un un servidor FTP en este caso en en el tablet configure Primitive FTP para mostrarle cómo conectarnos a ese a ese servidor FTP ahora realmente no recomiendo a pesar de que Ghost Commander tiene cómo conectarse a un sitio FTP realmente no lo recomiendo porque yo ya probé lo intenté y no es decir me da errores no es no es estable la conexión no se conecta no hace lo que debe hacer en fin para esto vamos a usar ya podamos cerrar Ghost Commander para esto vamos a usar LFTP LFTP es un cliente FTP un cliente orientado a la consola y vamos a abrir en este caso que está disponible a través de los paquetes de Thermux vamos a abrir Thermux también en el sitio Libreby si buscan por Libreby.net si buscan por LFTP van a ver un tutorial dividido en cuatro partes sobre cómo usar LFTP y que esto por supuesto le puede servir para si usted quiere o se conecta con frecuencia a sitios FTP en este caso vamos a hacerlo de una manera bien sencilla vamos a instalar LFTP yo lo tengo instalado ya ya yo lo había instalado queremos ver una descripción lecleamos apt-show LFTP para conectarnos en este caso nos vamos a conectar al tablet que tiene la dirección IP 192 168 168 168 punto 0 punto 4 y nos vamos a conectar al puerto 2121 que es donde está escuchando Primitive FTP es decir, Primitive FTPD que es el nombre correcto aquí le damos login especificamos el usuario nos pide la contraseña tecleamos la contraseña y listo, ya tenemos o ya nos hemos conectado al servidor FTP como vieron listamos los ficheros disponibles en el servidor aquí usted puede coger un fichero, copiarlo es decir, podemos ver cuál es dónde estamos parados dentro de nuestro dispositivo móvil vamos a ver bueno, no nos permite desde acá desde el Android no nos permite hacer eso en en GNU Linus si podemos ejecutar comando de la manera anterior es decir, de esta manera que yo lo estaba haciendo pero acá no parece que no es posible de todos modos podemos obtener es decir, copiar un fichero con el comando también permite tag y como ustedes pueden ver ya comenzó a copiar vamos a cancelar comenzó a copiar si quiere copiar varios ficheros a la vez puede especificar MG y determinados patrones usando comodines por ejemplo si quisiéramos copiar dando el asterisco acá asterisco mkv y ya comenzamos a copiar todos los ficheros mkv vamos a darle cancelar ya podemos salir y bueno de esas dos maneras usted puede copiar o mejor dicho de tres maneras a través conectarse a un recurso compartido a través de Zamba conectarse a través de el protocolo SFTP y conectarse usando un cliente FTP como LFTP bueno comunidad esto es todo por hoy espero que le haya gustado el video y nos vemos próximamente